Es un honor poder saludarles en esta mañana de viernes. Por supuesto, ya estamos listos junto a todo el equipo que hace posible que usted tenga las noticias de primera mano. Por supuesto, voy a saludar a mis queridísimos compañeros Pilar Núñez y Axel Cardona. Buenos días, ¿cómo están ustedes? 5 de la mañana, 49 minutos. Muy bien, Vicky, con el gusto definitivamente de poder trasladarle a usted la información una mañana más. Terminando la semana, pero usted bien informado. Axel, ¿cómo estás? Buenos días. Vicky Castillo, Pilar Núñez, como siempre les digo, ustedes han dicho todo, absolutamente todo. Solo me resta decirles que estamos listos para informar. Iniciamos con el detalle de las noticias. El presidente de la República, Alejandro Yamatei, ofreció su discurso en la cumbre de sistemas alimentarios celebrada en el marco de la 76ª Asamblea General de la ONU. En este momento, pues, tenemos información acerca de lo que ocurrió porque el mandatario resaltó el compromiso de Guatemala en la lucha contra el hambre. Los detalles a continuación. Mi país priorizó el eje de acción número uno, garantizar el acceso de alimentos sanos y nutritivos para todos, tomando en cuenta que la lucha contra el hambre y la desnutrición ha sido un pilar fundamental desde el primer día de mi gobierno. Harmonizamos una hoja de ruta interinstitucional con metas y acciones a corto y largo plazo, alineada a nuestro Plan Nacional de Desarrollo y a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Los esfuerzos de concertación de los diálogos nacionales se sumaron a las acciones realizadas en otras iniciativas de gobierno. Una de ellas es la gran cruzada nacional por la nutrición que tiene por objetivo el mejoramiento de la salud y la nutrición de la población guatemalteca con énfasis en la niñez menor de cinco años, resaltando la producción de alimentos, educación, hogar saludable y buenas prácticas, entre otros. Reconocemos la relevancia de permitir la decisión de la población de consumir productos saludables y nutritivos, por lo que estamos trabajando de manera ardua en aumentar la oferta de estos productos, así como en fomentar la educación y el acceso a la información sobre dietas saludables. Por ello, estamos comprometidos con, primero, el fortalecimiento de los programas de protección social, segundo, el fortalecimiento de la producción local y su vinculación con los consumidores a escala nacional, tercero, el fomento de la educación sobre consumo de alimentos saludables y cuarto, la generación de resiliencia. Apuntalaremos la aplicación de la tecnología, el uso eficiente de los recursos, las producciones más limpias, la generación de resiliencia y las alianzas público-privadas. Guatemala se adhirió a la coalición del hambre cero y a la coalición de alimentación escolar en las que hemos estado trabajando arduamente. La coalición de comidas escolares representa la oportunidad de concertar acciones en el Programa Nacional de Alimentación Escolar para garantizar que todos los niños tengan acceso a comidas saludables en la escuela para el año 2030, a fin de que la niñez tenga acceso a la nutrición, la salud y la educación, pilares fundamentales para lograr su pleno desarrollo. Desde nuestras particularidades, resaltamos el compromiso para impulsar el desarrollo de la agricultura, la producción, el comercio justo y el acceso a los alimentos. Reconocemos que la agricultura es una actividad fundamental para erradicar la pobreza, impulsar el desarrollo rural y proteger el medio ambiente. Invito a las autoridades aquí presentes y a todos quienes de forma directa o indirecta forman parte de la cadena alimentaria para que actuemos en conjunto, de forma urgente y sin...